Quiero felicitar a esta iniciativa que han llevado a cabo, que arrancaban hace 3 años, entre Dow y YPF, una empresa nacional, una empresa de los Estados Unidos, donde han ido avanzando en las primeras experiencias en no convencional en la República Argentina, y hoy es el desarrollo más avanzado, y como anduvo tan bien, hoy están comprometiendo y anunciando una inversión adicional de 500 millones de dólares que debería llegar de un millón de metros cúbicos de gas que están produciendo hoy a más de 2 millones y medio como parte de un desarrollo mucho más ambicioso en los próximos años. Y esto tiene que ver con algo fundamental a lo cual nos hemos comprometido, que es cuidar a los argentinos asegurando el trabajo que tienen hoy y generando nuevos trabajos. Y sin energía es difícil que podamos crecer. Entonces estamos todos comprometidos en recuperar la producción de energía en la Argentina para que, insisto, nos permita desarrollarnos. Así que hoy estamos contentos y nos acompaña por suerte también el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que él también veía esto dentro de un contexto de proyectos que también está anunciando que van a empezar en Neuquén este año, que hace que tengamos que ser optimistas en términos de futuro, por más que tenemos un presente complicado desde el punto de vista de las restricciones energéticas de las cuales el Ministro Aranguren seguramente en las próximas horas va a hablar. Así que felicitaciones, gracias embajador de los Estados Unidos por acompañarnos y, por supuesto, estamos todos comprometidos a lograr que DAU siga apostando a la Argentina y siga ampliando el polo petroquímico desde el cual pueda abastecer a toda la región. Ese es el desafío final porque a medida que tengan certidumbre sobre la provisión de gas, van a poder realmente industrializarlo y eso va a ser mucho trabajo para los bahienses, mucho trabajo para los argentinos.